Hola muy buenas, hoy os voy a enseñar en fuerza operativa el ataque a la base mantícola es una base bastante complicada, ahora la veréis, bueno los que la hayáis visto pues es bastante impresionante entonces se trata de eliminar todos estos lanzas que hay aquí para ello pues hay varias maneras de hacerlo, dependiendo de la cantidad de energía que tengas entonces hay que subir, el objetivo final es subir con antorcheros para eliminar todo esto los antorcheros dopados aguantan bastante, entonces bueno, aquí en esta parte de aquí a veces hay un montón de cañones una hilera de cañones o una hilera de morteros, dependiendo un poco como vaya la cosa pues de una manera o de otra en este caso hay solo 3 cañones, entonces bueno, primero se va a ir a por ese combo porque así evitamos que se esté paralizando a los antorcheros y pierdan efectividad, vale os lo acelero porque básicamente es cargarse ese combo que tiene muchísima vida porque esto todo tiene mucha vida y bueno, ahí intenta hacer un último ataque a los lanzas, vale ese es el primer ataque aquí tenemos siguiente ataque otro de otro de aquí este no lo entiendo muy bien de guerreros porque bueno, teóricamente ahí iba a ir a por los a por los morteros esos, pero va por lanzas, es que realmente no es necesario, aquí hemos perdido un ataque yo no fui partidario y de hecho luego ya se cambió la estrategia es tontería meterse ahí con con guerreros porque no haces nada, vale y bueno seguimos un poquito, aquí lo que hicimos es cambiar y fuimos a por estos, estos si eran muy buenos porque eliminando estos lanzas y estos cañones dejas un pasillo hasta arriba sin necesidad de gastar humo que claro, con los con los antorcheros ya gastas mucha energía de la cañonera, entonces es bueno, ves, aquí facilitarle las cosas a a los a los antorcheros, vale aquí, todo esto es parte de la limpieza ahí paraliza ese combo porque si no se lo comería y aquí, bueno, ya una vez que se acaban los como señaladores, los paralizadores es una, es una vispero, eso es una vispero bueno este ya es el último ataque de de limpieza en este caso lo hice yo elimino estos, estos cañones con el mismo objetivo, eh, que estamos hablando poder llegar a a que los antorcheros no tengan que gastar más, más fuerza que, que la necesaria más energía simplemente para que puedan llegar bien, vale bueno y ahora ya si llega la parte importante aquí ya llega lo bueno aquí lesni aquí veréis todo lo que se tiene que gastar bueno, primero hay gastado obviamente un esta la salida de de los antorcheros es muy buena evita casi todo el ataque de de los lanzas ahí si hubiéramos conseguido reventar ese último lanza pues ya toda la subida la hace sin sin ningún tipo de problema ahí se le va un antorcheros y es que esos cañones boom hacen muchísimo daño y a partir de ahí teóricamente es cuando realmente tendría que haber empezado con los con los humos, vale bueno y ahora empieza pues básicamente lo que viene siendo la locura esto es un infierno eso suele decir bueno, lo voy a acelerar porque realmente es que es brutal, o sea ahí lo que llegan a aguantar esos antorcheros como no hay cañones pues es bastante facilito hay veces que te ponen cañones ahí la verdad es que te destrozan bastante, vale ahí van cayendo algunos antorcheros pero fijaros todo lo que consiguen eliminar a pesar de todo el daño que están recibiendo que fijaros el avispero que es eso como van cayendo y bueno, de vez en cuando pues tira algún paralizador que le da y con eso consigues evitar un poco el daño que están recibiendo pero fijaros que ya casi la mitad han conseguido han conseguido que caiga, vale solamente de un ataque vale ese es uno y luego viene este este, esta es la cosa que es que ni siquiera llega a acabarlo el ataque en sí ahí ese se le queda vale sube ves, ahí es donde empieza el humo realmente solo con tres humos llegas hasta arriba por eso es la importancia de la limpieza que le hemos hecho anteriormente ves, y aquí aguanta mucho más porque claro, ya no hay tanto tanto lanza y consiguen casi si les hubiera dado el tiempo porque realmente el problema es el tiempo también es que los antorcheros parece que no pero no tienen realmente tan mucho mucho mucha fuerza mucho daño bueno, ahí se van dos a freimonas bueno consiguen casi eliminar todos los lanzas bueno, de hecho consiguen eliminar todos los lanzas que molestaban vale ahí sigue ahí ves como aguanta muy bien ese daño ese cae también y ya está con esos cuatro ya no molestan vale fijaros que aún así le han sobrado dos o tres bueno y ya el último ataque creo que lo hacen de una ahí efectiva en dos ataques ah bueno porque eliminan otro el conmocionador este también eliminan este conmocionador vale ahí ven los pasos hasta llegar arriba y ya o sea lo que quiero decir es la preparación que a veces hay que hacer para poder llegar a tener un un buen un buen ataque vale ah bueno ves aquí hacen otro ataque intermedio que ahí ataca a tope al al conmocionador para eliminarlo gasta casi todo aún así no cae el tío de gracia bueno hacen aquí un pequeño ataque para para eliminarlo vale poca poca leche hace aquí eliminado hay que dar un par de ellas pero nada bueno lo quito porque ya ha quedado visto para la sentencia aquí veis el hueco que es lo que al fin y al cabo hay que intentar conseguir el hueco para que las zucas se ataquen vale la salida esta que es buena ahí suben para arriba eliminando la posibilidad de que el lanzar les haga daño como ya no hay como realmente ahí no haría falta tanto humo pero bueno y ya se colocan eliminan ahí un poco lo que les molesta paralizando también lo que pueden ya se coloca hacia arriba y ya está a terminarla veis como esos lanzas ya no llegan así que bueno pues esto es una base súper complicada como la hemos terminado y creo que no fueron muchos ataques en total hemos visto 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 alguno hubiera sobrado hubiera hecho falta pero bueno 8 ataques 9 ataques para una base tan complicada está súper bien se puede mejorar por supuesto pero bueno está bastante conseguida pues nada chicos espero que os haya servido y ánimo a seguir viciándose